Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Una nueva expansión de lore ha llegado, siendo titulada El Corazón de la Cazadora, mostrándonos el cómo Nico y Nidalee se unieron para enfrentar a los malvados piltillos, que tratan de hacer comercio con la naturaleza tan mágica y exótica de Ixtal. Así que en este video te voy a contar todo el lore de esta expansión. Sin nada más por comentar, comenzamos. Nuestra historia nos titula primeramente en Piltover, donde un comerciante de pieles y especies llamado Rowan, quien, queriendo hacer tratos con Opsus y varios piltillos de alta clase, ha ido a una expedición a Ixtal, contratando varios agentes del Clan Ferros para ir a la excursión, estando equipados con varias redes Hextech, equipamiento de sigilo con máscaras de protección, enormes exoesqueletos que les permitirían moverse fácilmente por toda la jungla de Ixtal, y varios artefactos aéreos para recolectar especímenes de lugares altos y voladores, y sobre todo aditamentos de brazos extra como los que tenía el Doc Ock en el universo de Spider-Man. Todos los trámites estarían listos para ir a la excursión de la jungla, y empezar así la misión de cacería. Por otro lado, veríamos a una investigadora de Piltover llamada Nura, y su fiel amigo Fro con sus renacuajos, quienes iniciarían una expedición en la selva para estudiar y analizar criaturas de la región. En el día 3 de su expedición, estudiaría a los cerdoespines, anotando en su diario de campo lo siguiente. Son pequeños mamíferos, omnívoros con púas, los cuales pueden inyectar a altas velocidades cuando están inquietos. Su cola puntiaguda y la mueven con agilidad, posiblemente a modo de arma de defensiva. Según los exploradores más veteranos, las criaturas son notoriamente irritantes y difíciles de encontrar. Los días pasarían, y la joven estudiaría a los albadrillos reales, unas majestuosas aves de color azul, y se daría cuenta rápidamente que a pesar de ser demasiado bellas, son muy letales. Estas la atacarían, pero por suerte lograría escapar de la parvada. Los días pasarían, y encontraría a los Paquiti, describiéndolos como algo curiosos, y suelen adentrarse en situaciones inusuales. Los peligros que acechan en la jungla, obligan a los guardianes de la manada a vigilar de cerca a sus crías, aun si no las ves. Y hablando de sus crías, su dulzura es mera apariencia, su ferocidad es instintiva. Con el tiempo e instrucción, hasta el Paquiti más pequeño puede crecer con gran fuerza y bravura. Para el día 12, se encontraría de la nada con el Falcon León Crestado, y en el diario anotaría lo siguiente. Grabando el primer avistamiento confirmado del Falcon León, en casi 50 años, con una hermosa cresta azul y ojos inteligentes. Tiene un cuerpo blindado, pero sus huesos son lo suficientemente livianos, para al menos escalar árboles, o planear de forma limitada. La estructura de las alas es similar a la de los aliplatas de Macianos. Regresaré con más medidas. Su expedición seguiría y se encontraría con las islas de las cebrosas, escribiendo cómo hacen sus nidos con mucho cuidado, y son especialmente cariñosas con sus crías, pero también son feroces cuando se trata de enfrentar amenazas potenciales. Para el día 21, Anura estaba resignada, porque no encontró ningún rastro de la aurora de Durantis, escribiendo en el diario lo siguiente. Me encantaría haber visto una con mis propios ojos. La mayoría de los exploradores creen que la aurora de Durantis es un mito, pero un joven jura que es real. Me dijo que los colores de la ave son brillantes, posee una envergadura tan larga como la de un hombre. Verla a los ojos te hace comprender que eres la presa. Me contó una noche. Pocos días después, el accedido de los peletillos empezaría. Rowan dirigiría a sus scouts para buscar a especímenes, para despellejarlos y venderlos como armas de guerra. Rowan pensaría que esta belleza podría convertir, a un principiante en todo un profesional, que trepa por los árboles y salta en las rocas. Le costaría una fortuna pagar todo esto, pero pagaría los préstamos con la piel de las bestias raras. Los paquitis estarían mirando y curioseando a los cazadores furtivos, estando al tanto de cada uno de sus movimientos, preparándose para lo peor. Por otra parte, veríamos al bastalla Kulkan, quien prepararía las trampas del lugar, para estar prevenidos y poder defender a la manada. Pero de la nada escucharía un aullido de los cachorros paquiti. Así que acudiría rápidamente persiguiendo el sonido, dándose cuenta que habían sido capturados por jaulas de acero reforzadas. Kulkan destruiría la jaula con un gran golpe certero, y vería el responsable de esta captura. El cazador furtivo trataría de capturarlo a él también, pero con gran agilidad destruiría su escopeta. Y finalmente, acabaría con el piltillo, azotándolo con su cola ferozmente, destrozando todo su cuerpo, hasta que no quedó nada. Al ver todo esto, iría rápidamente a la guarida secreta de los Paka, para avisar a la niña de Lee, y poner a los jóvenes a salvo. Por otro lado de la jungla, veríamos a nuestra pequeña Ubicad Nico, disfrutando una cálida tarde, con las peluzas feroces, quienes son como una gran cama para todo aquel, que quisiera descansar después de un día largo. Pero, de la nada un saqueador, con un dirigible, sería presente, capturando varios huevos de las peluzas, lo cual alteraría a todos en el lugar. Y el piltillo, al ver la curiosa reptil, le lanzaría una de sus jaulas de acero reforzado, con runas especiales para Jordols, y criaturas mágicas. Las peluzas atacarían a los cazadores, haciéndolos caer, y Nico celebraría, pero lastimosamente, uno de los cazadores, se llevaría a la bastalla, para ponerla junto al resto de especímenes. Culcal ne informaría a Nidalee, sobre todo lo que había pasado, y que los cazadores de Piltover, están secuestrando especies, en toda la jungla. Y esta sin perder el tiempo, empezaría a buscar a los cazadores. Esta junto al resto de la manada, emboscarían a varios cazadores, los tendrían acorralados. La madre de la manada, le preguntaría al piltillo, donde estaba el resto, pero al no recibir una respuesta, volvería a su estado natural, y le clavaría su jabalina, acabando con cada uno de ellos. Mientras tanto, los cazadores seguirían, obteniendo más y más criaturas exóticas, como al tecola de hueso, siendo capturado, para ser vendido como un arma noxiana, al igual que el falco león, quien sería sometido, y enjaulado, pero no todo sería miel sobre ojelas, para los piltillos, ya que se toparon, con la aurora a Jorantis, y éste invocaría, a los espíritus de la naturaleza, que acabarían con varios de ellos, aterrorizándolos, con los horrores de la jungla. Las hilanderas, terminarían con varias tropas, todo terreno, convirtiéndose en el alimento, de sus crías. Los cerdoespines, sin mucho esfuerzo, empalharían a varios scouts, yéndose tan tranquilamente, con sus crías. Y varios cazadores, verían unas hermosas flores, que se movían de la nada, y tratarían de ver, si era algo de valor, que pudieran utilizar, para llevárselo a Rowan, pero sin darse cuenta, ya habrían sido seleccionados, como la cena, de una enorme cobra encantadora, los cuales acabaría con ellos, sin que pudieran responder, de alguna forma u otra. Una vez cae la noche, los pakas, irían acechando a los cazadores, en la maleza, para encontrar la ubicación, de donde estaban todos los capturados. Anura, al ver todo esto, se dirigiría a los campamentos, de los pitillos, y escabulléndose entre los cazadores, entraría a una de las tiendas, donde tenían a los animales. Ahí se daría cuenta, de todo lo que habían capturado, pero le llamaría la curiosidad, especialmente, una pequeña chica, con forma de lagarto. Anura le explicaría, que no estaba aquí, para lastimarla, sino que quería, estudiar a toda la naturaleza de Kistal, y ambas estarían, entablando una conversación, sobre todo, y Anura, al darse cuenta, que si no hace nada, todos los capturados, serían despellejados, o convertidos en armas, ayudaría a escapar a Nico, y a todos pa' Kitty, los pitillos, tratarían de recapturarla, pero ágilmente, destruiría el resto de las jaulas, y usando todo su shoma, aturdiría a todos, los cazadores que venían, para dejarlos como presas, de las fieras. Nico nos guiará, para proteger la jungla, bueno, Nico nos guiará, hasta Nidalee, y luego todos, protegeremos la jungla, dijo la bastalla, dirigiéndose a todos sus aliados, para poder escapar del lugar. Rowan se daría cuenta, y muy enojado, exigiría que capturaran, a la científica, y a la reptil, los cuales eran los responsables, de todo esto, y de paso, que recuperaran, toda su inversión, que se había escapado. Al escuchar toda la promoción, los pacá, atacarían ferozmente el campamento, destruyendo todo a su paso, para liberar a los suyos. El asedio seguiría, y los pacás, arremeterían, contra el piltillo volador, pero este, gracias a los propulsores, se escaparía de los felinos. Ja, intenten atraparme ahora, bestias tontas, ni siquiera la gravedad, puede vencer, a una especie superior, dijo el cazador, regodiándose, de la avanzada tecnología, de su región, pero sin darse cuenta, el falco león, se acercaría volando, preparando para cazar a su presa, dándole fin, a la vida del cazador. Muchos cazadores, tratarían de escapar, pero Nidalee, los acorralaría, y acabaría rápidamente, con sus vidas. De la nada, un increíble estreno, llamaría la atención de todos, y resultaba ser, nada más, y nada menos, que el legendario, al ser uno de sus habitantes, más antiguos, se dice, que los pairofantes, albergan los recuerdos, y el corazón, de la mismísima jungla, aunque gentiles, defenderán su hogar, ante cualquier amenaza, sea grande o chica, el legendario animal, destruiría todo a su paso, abrastrando a todos los cazadores, como si fueran personajes, de Shingeki no Kyoji, durante los eventos, del retumbar, expandiendo a su vez, el fuego a todo lugar, para no dejar escapar a nadie, Nidalee, seguiría persiguiendo a todos, y acabando con cada uno, de ellos, hasta que se daría cuenta, que Rowan, estaba escapando, así que ágilmente, se balancería por las llenas, y acorralaría el responsable, de todo esto, el piltillo, se trataría de defender, con su escopeta Hextech, pero Nidalee, destruiría el arma, y acabaría con la cabecilla, de la operación, de una vez por todas, la noche seguiría, y los gritos de los cazadores, seguirían resonando, por toda la silba, pero poco a poco, sus aullidos de dolor, seguirían apagando, hasta que dejaron de sonar, una vez amaneció en el lugar, las criaturas del bosque, que regresarían a sus respectivas guaridas, tras la caótica noche, que habían pasado, Nico volvería junto a los pacás, al refugio, y una vez en el lugar, se reencontraría con su maestra Nidalee, la cual le agradecería a su vieja amiga, todo lo que hizo por su manada, acariciándola, y calmando a la joven, úbica, tras todo lo que había tenido que pasar esa noche, prometiéndose así, que siempre cuidaría de ella, y a ella pagar a cualquiera, que le quisiera causar daño, y por último, veríamos la entrada final, del diario de Campo de Anura, del día 32, la cual diría lo siguiente, cuando se hizo adulta, los hombres la llamaron despectivamente Kashyagi, pero ella comandaba la jungla, y no podían ocultar, el hecho de que le tenían miedo, y con esto último, terminaríamos la historia de la expansión, del corazón de la cazadora, la verdad es una historia bastante sencilla, con la típica trama, de gente colonizando cosas para su beneficio, pero en general, es bueno ver más a fondo ese conflicto, de Ixtalipiltober, y sobre todo, cómo afecta a otras cosas de la región, que no sean solamente Ixtsokan, pero bueno, ¿qué te pareció todo esto? déjame lo que piensas en la cajita de comentarios, y ya que estás ahí, te agradecería que te suscribieras al canal, que apoyaras el video con un like, y una compartida, que ayudan bastante, y son gratis, también te agradecería que me siguieras en mis redes sociales, y te unieras al servidor de la comunidad, donde estamos regalando cositas de vez en cuando, y hablamos en general con todos, todos los links, estarán en la descripción del video, muchas gracias a los miembros del canal, por ayudarme a este pequeño proyecto, si quieres ayudar y recibir beneficios exclusivos, en el botoncito de unirse tendrás toda la info, sin nada más por comentar, nos veremos en una siguiente ocasión, adiós. ¡Suscríbete!